Desde las mejores huecas nocturnas en Quito hasta los mejores lugares para ir a disfrutar. Amigos míos, el día de hoy estamos de fiesta, llegamos por fin a los mil suscriptores. Pensé que nunca iba a llegar este día, así que quiero que ustedes me acompañen a festejar. Y qué mejor festejar que con unas comidas y unas bebidas, así que acompáñenme. Y qué mejor lugar para empezar con las golosinas que están ubicadas justamente en la Luis Tufiño y Real Audiencia, como referencia en el redondel, justo en el semáforo. Justo en el semáforo, ya nada, justo en el semáforo. En el semáforo vienen ustedes para acá y van a encontrar las golosinas criollas. Bueno, antes que nada, pedirles disculpas por no haber subido video en este último mes y algo, pero andaba con unas cositas, pero aquí estamos con el especial de los mil suscriptores. Así que espero que el video les guste. En este video trataremos de mostrarles unas huequitas nocturnas que son muy buenas acá al norte de Quito y adicional contarles algo acerca de mí, de cómo empecé en YouTube y de por qué estamos haciendo todo esto. Así que sigan viendo. Y saben que nos agarró justo el día de hoy Quito con aguaceros, pero eso no va a ser impedimento para que nosotros realicemos este video. Y miren, pueden comer aquí tripas miskin, caldos de 31, morcillas, pueden comer mollejas, empanadas, morocho, de todo. Así que qué mejor lugar que la primera huequita que está al norte de Quito, como les digo en la red de audiencia de estos niños, que pueden venir para acá. Así que vamos a comer, vamos a huir y vamos a hacer topo. Este, bueno, mi nombre es José Luis, conocido como Jota, y de ahí fue a donde le aumente la banda, que la banda para los que no saben es mi apellido, Jota Lavanda. Este, reside en la ciudad de Quito, soy oriundo de la ciudad de Loja, tengo actualmente 29 años, este, trabajo como community manager, una de las razones por las cuales me gusta fusionar mi trabajo con mi pasión que es hacer videos en YouTube, pues una de esas, ya que me dedico a manejar redes, contenidos para redes, videos, publicidades, entre otras cosas. Miren, ahí está todo lo que pueden encontrar para que vengan acá a comer. Y ya que es noche de comidas, me lo traje al Mikey. Gran catador de comida típica. Y a las amigas del Mikey. Y al gordo. Ahí están las tripitas. Ya a lo mejor ustedes se preguntarán, pero los de la floresta, ¿por qué no? Porque son tradicionales, la verdad es que sí, que no, pero estas son muchísimo más ricas, vienen más como asentado y la verdad es que, la verdad es que son más ricas. Y hasta una chiva por ahí a punto de empezar fiestas de Quito. Y lo que no hace falta, un buen ajicito y una oranjine. ¿Qué estás hablando, gordo? ¿Qué tal delatando? ¿Qué tal? ¿Mejores que las de la floresta o no? ¿Son de las florestas, sí, no? Claro, las florestas, estamos bien. No, estas son muy ricas, muy buenas. Fíjate, es mixto. Viene como orieja, tripa gruesa, tripa fina, aguacate, mote, papa, por tan solo 3 dólares con 50. ¿Qué tal? ¿Están buenas? A ver si ven, tienen que venir. La verdad es que el plato está muy bueno. Miren, hasta con telé incluido. La verdad está barato. Y lo muy importante es que está muy rica, muy calientita. Y miren, uno de los motivos por qué estamos en festejo es porque por fin pudimos llegar a los mil suscriptores. Así que... Acabamos de llegar a los mil, así que ahora sí vamos a festejar como se debe. Con comida. Y con buena compañía. A seguir comiendo y disfrutando de más bebidas. Y por ahí está nuestro gran amigo narrativo que ahora es A Volver. Cambió el nombre del canal, pero de igual manera en el link van a encontrar el canal del gordito para que vayan a ver más videos. Ahora nos vamos a ir a otro lugar a seguir comiendo. Porque de esa manera nosotros disfrutamos el unca. Yo sé que puede sonar poco para ustedes, pero para mí la verdad significa muchísimo. Significa que cada video y el esfuerzo sí valió la pena. Y como desde un principio creo que les dije, no lo hacemos esto conjunto con el gordo, porque el sueño empezó con el gordo. No lo hacemos esto por fama, por dinero, ni mucho menos, sino que por experiencias nuestras para que algún día cuando seamos viejos vernos y decirnos así lucíamos de jóvenes. Así disfrutábamos. Así disfrutábamos, así éramos, así nos aventurábamos. De ley, cuando éramos jóvenes hacíamos todo eso y al menos yo creo mucho en la reencarnación y si vuelvo a reencarnar, quiero algún día poderme ver y que mejor que esté en un medio digital y saber cómo era en vidas anteriores. Y solo por eso vamos a tomar. Y también vamos a tomar. A celebrar, se dice, a celebrar. A chupar, porque al fin y al cabo chula bien. Y ahora vamos en busca de los pinchitos, así que este es un lugar muy bueno, muy tradicional, muy rico, venden unos pinchos súper que buenos. Está ubicada aquí en la prensa, a pocos pasos del Condado Shopping. Así que vamos a probar ahora unos pinchitos. Y como en toda huequita, es muy tradicional los mantelitos de la Coca-Cola. Nada más bacán que estén pasando tus videos y que toda la clientela los esté viendo. Si la conocen, igualito. Y miren, ya pedimos en esta ocasión dos pinchitos de camarón que son para ellas. Un pinchito de chorizo que es para el gordo y uno de carne que es para el maiquí. Pero vamos a hacer una pampa mesa y todos vamos a comer, así que tienen que venir a comer acá. La pasión de ellos es comer. ¿Qué tal está gordo? ¿Para qué te estás preparando, Maikí? ¿Por qué estás comiendo tanto? Para tomar. Solo porque llegamos a un K. Y luego de que acabamos de comer, de haber visto el video de que incluso donde me caí en la piedra chilitosa y todo el mundo se empezó a reír, vamos ahora a seguir con esta travesía. Y si no han visto la piedra chilitosa, por aquí les va a salir el enlace para que vayan a ver el video. Para que se rían también. Para que me acuerdo me cago de la ruida todavía. ¿Por qué no me hiciste ese día patita de gallo, gordo? ¿Por qué no me hiciste patita de gallo? Para ver cómo te caí. Entonces, bien, como les digo, amigos, un sueño que hace tres años atrás empezó. La verdad que nunca pensamos que esto se iba a dar. Empezamos en esto de YouTube con un primer video que fue de comedia, que el canal se llamaba El Uno y El Otro, que bueno, salía con El Gordo. Tiempo después ese canal ya no funcionó. Luego de eso decidí crear mi propio canal. Y el primer video que fue simplemente fue el del paro nacional que ocurrió en noviembre. Octubre, noviembre. Fue el primer video que documenté, el primer video que pude subir a redes. Empecé luego con el urbex, con las exploraciones urbanas. El mayor acogida que tuvo en los primeros videos fue los molinos del censo, la exploración en Castillo Huachalá. Seguido de eso el hospital psiquiátrico. Y así. Entonces, no, pues yo la verdad muy feliz, muy agradecido con ustedes. Somos una familia de mil seguidores en este momento. Bueno, no los llamaría mis seguidores, sino que mil personas que les gusta compartir mis videos. Y espero que lo sigan viendo, espero que sigan disfrutando del contenido. Sé que no podrá ser el mejor contenido del mundo, pero créanme que lo hago con mucho cariño. Ya que a mí me gusta bastante editar los videos, me gusta bastante hacer. Y nada amigos, pues espero que sigan apoyándome, espero que sigan viendo los videos. Y eso. Y como en todo buen festejo no puede faltar una cervecita, pues me los traigo al abismo. Cerveza artesanal muy buena, está ubicada en la 12 de octubre y Mariscal Foch. Así que vamos a ingresar, vamos a ver qué tal está y disfrutar. Así que sigan viendo amigos. Salud. Salud por ustedes, salud por ustedes, gracias a ustedes de estar bentejando. Así que espero que sigan apoyando, espero que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo y que sigan viendo los videos amigos. Y verán, como dato muy interesante, el lugar está demasiado amillado la verdad, pero los precios están muy económicos. Este vaso de aquí sale en 5 dólares, pero como están en promoción, nos dan estos dos vasos en 10 y nos regalan este de acá. Miren cómo tenemos la mesa. Y nosotras vamos a seguir disfrutando de esto y compartiendo obviamente con ustedes. Miren, nos pedimos esto de aquí que tiene papas mini hamburguesas, aros de cebolla, camarones, literal tiene de todo y vamos nosotros a seguir. Como dijo el gordo, si así se festeja con mil, no me quiero ni imaginar con 10 mil. Miren, nosotras vamos a seguir. Miren, nosotras vamos a seguir. Y nada mi gente, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, compartir, dale me gusta, asíganos apoyando para que este humilde canal siga creciendo y siga llevándoles contenidos de calidad. Amigos, conmigo hasta una próxima, bye.